Ando volando bajo, mi amor está por los suelos, y tú tan alto, tan alto, mirando mis desconsuelos, sabiendo que soy un hombre, que estoy tan lejos del cielo. Venacio Gutiérrez Macías, servidor, soy el velador de Coautepé, que allí trabajé 27 años de velador. Árbol de la esperanza, que vive solo en el campo, tú dime si no lo olvido, o dime si no lo aguanto, y al cabo, que mis ojos se van a llenar de llanto. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo llegó al pozo? Me hicieron enojar, mis parientes me hicieron enojar, y nada, pues ya me jale pa' Se me hizo fácil, quitar la muena encuidándome, mami, me fui para chupar, pues oscureció, me fui a buscar un familiar hasta Sanaparicio, y ahí, ahorita, ahí donde íbamos todo eso, me fui caminando, caminando, eran como las ocho de la noche, y ya un mal aire allí me sacó un muerto, me sacó para la barranca. ¿Cómo es eso? Es un mal aire, me sacó un muerto de allí, me sacó un muerto, el muerto de Sanaparicio, dicen que es el que anda penando ahorita, porque me jodinero. ¿Pero lo aventó, lo espantó, o cómo? No, me sacó así, mi mente se... sin potlón ni cabeza. Ya fuimos allá, ya me fui a... caminando, llegué, porque de allí me hizo que me encara yo, me fui encado como 80 metros, y te digo el mal aire, 80 metros, y de 80 metros ahí llegué, ya llegué a la barranca, ya me tuve que desmanear, ya me caí para quitarme el brincado, y brinqué a la barranca, me metí a la barranca y así, y pues salí a la barranca y me decía, ráscale, ráscale aquí, me hablaba lo malo, el muerto me hablaba, ráscale aquí, ráscale aquí, ya me lo encuentras, yo hay un machetito ahí estoy rascando, con el machetito le estoy rascando, y mangos, no, no encontré nada, dijo, no, yo voy a ir, le dejo, voy a seguir, voy a ir a... ya me voy a buscar mi familia allá allá en San La Parísio, vale, ¿tú me entiendes? Sí. Y este, mis mangos, yo no le hice caso y nomás jale, he de haber jalado como, jale como de aquí al poste, y pues di vueltecita así para la hacienda de San La Parísio, al frente de San La Parísio, para que voy a agarrar la carretera de San La Parísio y toda la que va a estallar el pueblito, y mangos estaba donde posan allí, donde posancito estaba como una sombrilla de una señora, y se me ocurre darle el machetazo al... al tepozán, y no le pegué a nadie, nomás di la vuelta así me fui para abajo, mano. Las nubes me van a matar, yo para arriba volteo muy poco, yo para abajo no puedo mirar. Mira, este es, aquí está el pozo, aquí está el pozo donde me fui, y así como soy, así me fui para abajo, me fui así boca arriba y así llegué a esa profundidad de 22 metros de profundidad que estuve allí viviendo cuatro, cuatro noches, cuatro días, me estuve viviendo allí, sin comer, y sin beber agua, me estuve tomando mis orines, todos esos días, dos días, mis orines, pues Diosito me socorrió el agua, ya estuve tomando agua después, gracias a Dios que me socorrió y estuvo conmigo. Yo llegué aquí, era noche y media de la noche cuando me fui para abajo, entonces yo llegué aquí y le di el machetazo, y qué se te pasa, le estorba aquí a la hacienda de San Aparicio, y agarré y llegué así, y se di el machetazo aquí así, me di el machetazo aquí así, y el machete se me chupó así, y nomás le hice la vuelta aquí así, y así me fui para abajo, me fui a boca arriba así, así me fui hasta abajo. Ya cuando iba yo como a unos 10 metros, me encomiendo a Dios, Dios mío, ayúdame, y ya me, Diosito me escuchó, ya me fui pegando en los costados del pozo, me fui pegando, y ya luego este, ya fue cuando la sangre se me sacaltrizó, la cabeza aquí de la sangre que se me abrí, ya no seguí sangrando, se me sacaltrizó, y dos días estuve tomando mis orines, el primer, mi primer zapatazo de mis orines que me tomé, con él se me cayó, se me quitó la cruda, y así seguí, se escureció ese día, el miércoles se escureció, el martes, me fui para abajo, el miércoles, pues ahí me estuve haciendo ejercicio, hasta que amaneció, ya mi hermano era la una, las dos, las tres, así, ya como a las seis de la mañana, ya, dije, ya hay esperanzas de que, vea yo el día como está aquí, como, ya vi el pozo como estaba, Sáquenme de aquí, pero todo el grito salía así para arriba, todo el grito se ría para arriba, todo el eco salía para arriba, no me escuchaban mis perros, aquí estaban alrededor del, del pozo, y estaba yo, oye, fue triste esto, pero aquí está, es un rico, pero a la vez me dan ganas de llorar, porque, cuatro días, cuatro noches estar aquí sin comer, y ahí, pues amaneció el jueves, ya amaneció el jueves, ya este, yo sé que, yo dije, yo sé que no voy a salir de aquí, pero mi canción, ando volando bajo, mi canción, me la voy a cantar siquiera por última vez, me voy a morir, ya no tengo salvación, mi can, me, me canté mi canción, ando volando bajo, ahí me la canté, y así, fue pasando, como a las once de la mañana, ya, me confesé, me confesé, y dije, yo sé que Dios está donde quiera, después me confesé, y le dije, Dios mío, tú que eres tan poderoso, regálame tantita agua, tantito aire, para alimentar mi estómago, y Diosito me escuchó, Dios mío, Señor Dios, 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 tú eres tan poderoso, regálame tantita agua, tantito aire, y ya, Diosito mío, yo me escuchó, como a las doce del día, pasó una nube, pasó una nube, pasando aquí arriba, pasó así, yo desde abajo, vi ahí una nube, digo, ya por última vez, voy a ver el panorama de la nube, una nube blanca, pasó como a las doce del día, y Diosito me escuchó, Diosito me escuchó, porque ya después, como a las, como a las cinco de la tarde, ya empezó a, a llover, cinco y medio, ya empezó a llover, ya empezó a llover, y ya, bajaba, un rechulito bajaba, en aquel lado, bajaba el agua, en el rechulito, yo ponía así mi mano, así en el, en el pozo, así, porque aquí se ve, pero para abajo hay puras piedras, aquí alrededor es pura piedra, aquí es tierra, pero para abajo lo feo está, pura piedra, fueron tomándolo así, pero con pura piedra, pura piedra de esas, aquí está la piedra, aquí está la muestra de las piedras, esas que, como que demaran a unos, ocho metros, bendito sea Dios, ya me socorrió el agua, Diosito, y Dios estuvo, desde que me caía el pozo, Dios estuvo conmigo, ya me, mandó el agüita, ya, todo, el jueves, todo el jueves, se escureció, perdí las esperanzas, otra vez gritaba y gritaba, estaba cerca de la hacienda, gritaba y ninguno me escuchaba, ninguno, el eco sabía, todo el eco, el grito salía para arriba, si grito, hay esa profundidad, que estoy a 22 metros, van a decir, que espantan, va a agarrar pedras para abajo, y me mata, me mata, y no, y ya después se desapareció, y, y ya no, tenía esperanza, ya habían pasado tres días y nada, tres noches y nada, que me encontraban, y ya después, ya el, el sábado, pero el viernes, eh, como a las, como a las 10, a las 9 de la noche, otra vez, le me encomiendo a Dios, Dios mío, tú que eres tan poderoso, mi familia, ya sabe por aquí, mi sobrino, que cuidaba por aquí las vacas, ya sabía que, ya sé que este es el que, él se da cuenta, se dio cuenta del pozo este, él se da cuenta del pozo en Aparicio, en el sueño, dándole, en el entendimiento, en el sueño, mándale en el entendimiento, en el sueño, que me sueñe, donde estoy, y así fue, mi sobrino, ya me soñó, me soñó, ya después el sábado, le dice a su pareja, le dice, yo soñé a mi tío, que está en el pozo en Aparicio, dice, ya se vino a buscar, pero cuando él me vino a buscar, y eran como las 11, 12, me vino a buscar, y ya me había entregado a Dios, Dios mío, yo cuando ya sentía yo morirme, Dios mío, en tus manos pongo mi vida, en tus manos pongo mi esperanza, me quedé abierto de patas, y de manos, así, si me muero, siquiera que me encuentren, aunque sea a lo lejos, me vean todavía, me vean bien, me alcancen a ver bien, y así me quedé, así me quedé, cuando me entregué a Dios, así me quedé, me dormí, me dormí, me quedé, así muerto, 12 y media recordé, ya recordé, digo, bendito sea Dios, nunca, todavía no me llevas, Dios mío, todavía no me llevas, y me dio mucha tristeza, y ya, ay, me estuve, tuve como una media hora, así, andando de vuelta, mi chamba era dando de vuelta al pozo, para distraerme, y rezar, y rezar, día y noche rezaba, día y noche rezaba, Padre nuestro, Padre María, Padre nuestro, Padre María, así, y ya luego, como a la media hora, ya oí mucha gente, oí mucha gente, en el pozo arriba, ya oí mucha gente, ya oí a mi sobrina, que decía, mi tío está vivo, porque me alcanzó a ver, se brillaron así, me alcanzaron a ver, y dije, mi tío está vivo, ya lo vi, pero yo andaba yo caminando abajo, andaba yo caminando abajo, y ya, cuando oí, ya vos, ya después, esperé que se retiraran del pozo, porque está no, ahorita no está peligroso, ya bien feo, y ya después se retiraron, ya grité, sáquenme de aquí fuerte, grité, sáquenme de aquí, con riesgo we, se abrazó mi sobrina, con mi sobrina, y mucha gente, se espantó, aquí afuera había como 100 personas, aquí el que me estuvo grabando, era el difuntito Raúl, todavía me grabó, me grabó todavía, cuando me sacaron las ambulancias, todo eso, ahí tengo tomas, cuando me sacaron, ya me sacaron, ya me llevaron a, ya me sacaron, cuando me sacaron, no, bendito sea Dios, es bonito, todavía, que Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, que me dio otra oportunidad, hasta este mundo, después de estar muerto, después de estar muerto, todos esos cuatro días, cuatro noches, después de estar muerto, todavía, Dios, Dios me dio licencia, cuando me entregué a Dios, todavía me ha dado licencia, estar en este mundo, ya primero Dios, el 3 de septiembre, cumplo dos años, de, que me sacaron de aquí, ya después el señor presidente, lo tapó, y ya después de aquí, mucha gente, toda la gente que me andaba buscando, les doy muchas gracias, toda la gente, todos mis vecinos de Cuauhtémoc, les doy muchas gracias, por andarme buscando, y al señor presidente, y a mis compañeros bomberos, también les doy, también les doy gracias, les doy gracias, que me, me rescataron, todavía con vida, les doy muchas gracias, a todos, a todos, les doy muchas gracias, que me, los que me han ayudado, a sacarme, a buscarme, en mi búsqueda, les doy muchas gracias, y muy agradecido, y es todo lo que puedo decir, desde este momento, gracias a Dios, un bien agradecido con Dios, Dios Jehová, Dios que me regaló, el santo aire, el santa agua, que me regaló, me escuchó, estoy muy agradecido, y gloria a Dios, en las alturas, gloria a Dios, y en cualquier peligro, mucha gente, que siempre se comiende a Dios, que Dios no nos deja solos, siempre estará con nosotros, ando volando bajo, mi amor está por los suelos, y tú tan alto, tan alto, mirando mis desconsuelos, sabiendo que soy un hombre, que estoy tan lejos del cielo, tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes, me van a matar, que sea un hombre, loco sin Resistencia, el brocal, te daré, que sea un hombre, que se ab consistent,